Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos, y lo llevó de gloria, a fin de que la fe de ustedes, sea también esperanza en Dios. Así pues, purificados ya interminantemente por la obediencia de la verdad, que conduce al amor sincero a los hermanos, ámense los unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer, y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba, y toda su belleza es flor de hierba, se seca la hierba y cae la flor, en cambio, la palabra permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Palabra de Dios, te alabamos Señor, Demos gloria al Señor, Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios, rindanle honores, Israel, Él refuerza el cerrojo de tus puertas, y bendice a tus hijos en tu casa, Demos gloria al Señor, Él mantiene la paz en tus fronteras, con tu trigo mejor sacia a tu hambre, Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente, Demos gloria al Señor, la muestra a Jacob pensamientos, sus normas y designios a Israel, no ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos, Demos gloria al Señor, El Señor esté con ustedes, Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, Gloria a ti Señor, En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, iban camino de Jerusalén, y Jesús les iba adelantando, los discípulos estaban sorprendidos, la gente que los seguía tenía miedo, Él se llevó aparte otra vez, a los doce, y se puso a decirles, lo que iba a suceder, ya ven que, nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, va a ser entregado a los sumos sacerdotes, y a los escribas, van a condenarlo a muerte, y a entregarlo a los paganos, se van a burlar de Él, van a escupirlo, y a azotarlo, y a matarlo, pero al tercer día, resucitará, entonces se acercó a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos pedirte, lo que vamos a decirte, Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos, uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria, eso le replicó, no saben lo que piden, podrán pasar la prueba, que yo voy a pasar, y recibir el bautismo, con que seré bautizado, Él les respondió, si podemos, y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba, que yo voy a pasar, y recibirán el bautismo, con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse, a mi derecha, o a mi izquierda, no le toca a mí concederlo, eso es para quien está reservado, cuando los otros diez apóstoles, oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan, Jesús reunió entonces a los once, y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones, los gobiernan, como si fueran sus dueños, y los poderosos, las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos, así como el hijo del hombre, quien no ha venido, a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida, por la redención de todos, palabra, del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, enfoquemos la presencia, del Espíritu Santo, sobre nuestra vida, para que sea Él, quien nos acompañe, para que sea Él, quien nos dirija, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes, Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la escucha de la palabra de Dios, ustedes, ustedes quienes nos siguen, a través de las redes sociales, les habla el Padre, Marcos Galvis, hoy, miércoles 30 de mayo, me gusta mucho, el Evangelio, que está tomado, de San Marcos, capítulo 10, versículo 32, al 45, y vemos la figura, de un Jesús, que tiene ideales, diferentes a los apóstoles, manera de pensar, diferente, mientras que Cristo, iba pensando, en que iba a ser entregado, en que iba a dar la vida, por la humanidad, en que iba a morir, por las personas, los apóstoles, estaban pensando, quién iba a ocupar, lo mejor expuesto, quién iba a ocupar, el primer lugar, Cristo les hablaba, predicaba, ya ven que nos estamos, dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, va a ser entregado, a los sumos sacerdotes, a los escribas, van a condenarlo a muerte, y a entregarlo a los paganos, se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo, y a matarlo, pero al tercer día, resucitará, mientras que Cristo, le decía este tipo de cosas, a los apóstoles, ellos pensaban, era, en quién iba a ocupar, el primer puesto, si lo llevamos a nuestra vida, a la reflexión, esto es lo mismo, que a nosotros, nos sucede, la manera de pensar, de Jesucristo, está muy alejada, a la manera de pensar nuestra, a nosotros nos gusta, que nos aplaudan, a nosotros nos gusta, ocupar el primer puesto, a nosotros nos gusta, que nos diga, muy bien, lo felicito, a nosotros nos gusta, solamente la gloria, pero que alguien, nos insulte, que alguien, nos maltrate, que alguien, nos humille, que alguien, se meta con nosotros, eso no es, ni de pensarlo, hoy la palabra de Dios, quiere hablarnos, y decirnos, que no debemos pensar, de la manera, de los apóstoles, que la manera, que el mundo piensa, es totalmente adversa, a la que Cristo piensa, a los hijos, les gusta la comunidad, la comodidad, a los padres, les gusta la comodidad, a los empleados, les gusta la comunidad, a todas las personas, nos gusta estar cómodos, pero, la manera de pensar de Cristo, es totalmente diferente, la manera de pensar de Cristo, es, que a un cristiano, le toca padecer, le toca ser maltratado, humillado, criticado, le toca ser, expulsado, apartado, inclusive dice Jesús, me van a matar, pero al tercer día, voy a resucitar, eso no le importó, a los apóstoles, ellos lo que estaban luchando, era, por, este, quedar en primer lugar, esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando muere una persona, ustedes pueden ver, que cuando una persona muere, en que se preocupan los hijos, de que se preocupan, de los bienes, de la herencia, se preocupan, de quien se queda con esto, quien se queda con la casa, quien se queda con el carro, quien se queda con las pertenencias, pero, de que hayan amado al papá y a la mamá, de eso no se preocupan, de que lo hayan querido, de que lo hayan respetado, no se preocupan, se preocupan, es de otras cosas, hoy la palabra de Dios, nos llama la atención, y nos enseña a valorar, el hecho de la convivencia, el hecho del compartir, nos enseña a valorar también, la vida cristiana, que este sea nuestra reflexión, para este día, cual es tu mayor preocupación, de que te estas preocupando, en la tierra, de tu vida espiritual, te estas preocupando, de tu comunión con Dios, te estas preocupando, de tu cercanía al Señor, te estas preocupando, del encuentro con Dios, de ir a la misa, de las cosas del Señor, o te estas preocupando, simplemente, de ocupar el primer lugar, ocupar el segundo lugar, el tercer puesto, te estas preocupando, solamente, de crecer en tu oficina, de crecer en tu cargo, de ser grande, de superarte, de ser profesional, pero de las cosas de Dios, no te estas preocupando, que hoy la palabra de Dios, nos traiga esta reflexión, y podamos analizarla, y hacer la vida, en nuestra vida, y la palabra de Dios, en este día, nos enseña, que debemos valorar, las cosas, no como a nosotros, se nos ocurre, sino como el Maestro, nos ha enseñado, debemos aprender, a ocupar, no el primer puesto, debemos aprender, que la vida cristiana, es un continuo, dolor, sufrimiento, es un continuo, padecer, por el bien, de nuestros hermanos, por el crecimiento espiritual, la palabra de Dios, en este día, habite en tu corazón, te de la gracia, de valorar, lo espiritual, antes que lo material, quiero enviar un saludo, cordial, a todas las personas, quienes, nos siguen, a través de las redes sociales, quienes, nos han escrito, quiero enviar un saludo, a, de manera especial, a, Cho, Chil, Anguiano, Dios te bendiga, Cho, 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 Anguiano, Dios te bendiga, Dios te acompañe, quiero enviar, un saludo también, a Rubí, y a Lupita, a Cadena, Dios le bendiga, Lupita, Dios te acompañe, a ti, y a tu familia, quiero enviar un saludo, a todas las personas, quienes nos han escrito, me llama mucho la atención, este comentario, de Isabel, Albucín Pérez, hola padre, tengo 12 años, me gusta escuchar su evangelio, siga compartiendo la palabra de Dios, Dios te bendiga, Dios te acompañe, me da gusto mucho, que escuche el evangelio a tan temprana edad, y te felicito porque lo estás haciendo, te felicito, porque, le gusta escuchar la voz de Dios, la voz del Señor, Dios te bendiga, Dios te acompañe, Isabel, al Dulcín, para la persona, que tiene 12 años, a esta joven, este joven, Dios le bendiga, desde aquí, desde Venezuela, un abrazo, quiero enviar un saludo, a todas las personas, quienes han escrito, Flor, Briones, soy catequista, y mi grupo de jóvenes, encontré chicos, con problemas, solo desanimados, y rebeldes, voy a compartir, una vivencia con todos, algo que, el Padre Marcos, acaba de explicar, Dios te bendiga, a Flor, Dios te acompañe, gracias por compartir, tu experiencia, Padre Marcos, que Dios, te siga bendiciendo, hoy, y por siempre, Leo Tomás, Dios te bendiga, Leo, Dios te acompañe, a ti, y a tu familia, quiero enviar un saludo, Miriam Rosado, Dios sea su fortaleza, Padre, gracias, Dios lo bendiga, grandemente, Dios te bendiga, Dios te acompañe, quiero enviar un saludo, a Betty Mendoza, gracias Padre Marcos, Dios lo protege, y lo bendiga, hoy, y siempre, Dios te bendiga, Betty, Dios te acompañe, Isaía Rodríguez, Dios te bendiga, Padre, Dios lo acompañe, un saludo cordial, a todas las personas, a Antonio López, que nos escriben, desde México, Dios le bendiga, Antonio, a todas las personas, quienes nos escriben, quienes nos siguen, a través de las redes sociales, no se les olvide, en este día, ¿qué está primero para ti? Las cosas de Dios, el pensar de Dios, o el pensar de mundo, el pensar de los hombres, la palabra de Dios, habita en tu corazón, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe, y les habló, el Padre, Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta, oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre, Marcos Galvis, no se le olvide, darle a la campanita, donde vas a recibir, videos, enseñanzas, de temas, de la palabra de Dios, también, vas a recibir, el Evangelio del día, luego, puede darle, me gusta, a nuestra página, en Facebook, Padre, Marcos Galvis, y también, nos puedes seguir, en Twitter, Padre, Marcos Galvis, estos enlaces, los encontrarás, en la descripción, del video. ¡Gracias!